Los problemas de mala señal y conexión limitada a Internet que padecen millones de familias de bajos recursos pronto serán cosas del pasado. El gobierno de Joe Biden lanzará un programa subsidiado que les brindará Internet de alta velocidad asequible. 20 proveedores participan del programa que va incluido en el billonario plan de infraestructura. Guillermo González explica quiénes se benefician y qué requisitos se exigen. Se trata del programa denominado Plan Asequible de Conectividad y según la Casa Blanca hace parte del plan de recuperación de la infraestructura de un trillón de dólares aprobado por el Congreso. La idea es que cerca de 48 millones de hogares en los Estados Unidos puedan beneficiarse. Esto es una fantástica noticia, lo cual conectará a mucha gente que debido a los altos precios actuales de los servicios de Internet de las principales compañías se encuentran fuera del alcance de este importante servicio. Si usted está interesado en obtener este beneficio, debe seguir los siguientes pasos. Entre al sitio getinternet.gov o llame al 1-800-384-2575. Llene el formulario que está al ingresar en el sitio. Envíe electrónicamente la aplicación. Contacte a uno de los proveedores participantes para escoger un plan. En total son 20 compañías prestadoras de servicio de Internet. Algunas de las más importantes son Comcast, AT&T y Verizon. El único requisito es tener un ingreso anual en su hogar de 55 mil dólares o menos. Los hogares que califiquen no pagarán más de 30 dólares mensuales por el servicio y tendrán un nivel de conexión suficiente para las tareas de los niños, las videoconferencias y todas las demás actividades cibernéticas. El plan contempla acceso a Internet con una alta velocidad de 100 megabytes por segundo. El presidente Biden dice que este no puede ser un privilegio, sino una necesidad para millones de estadounidenses en el mundo moderno. Regreso contigo. 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 Gracias por ver el video.